Si te suscribes a mi canal, si en el botoncito es tu error que ven ahí, también dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mi contenido nuevo. Y te invito a que participes en mi sorteo internacional, así que anda, participa. Mamita, ven que, yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente. Así que espero que les guste muchísimo. Así que voy a dejar de hablar y vamos a comenzar ya ya con el video. ¡Qué porra video! Pero antes de comenzar, les mando un saludo a Magdalene, Julieta, Crear y Descubrir, Trinidad, Marte y Ariana. Muchas gracias por el apoyo y les mando un beso y un abrazo. Así que en este reto voy a intentar hacer fluffy slime. Aquí tengo la espuma de afeitar, tengo el pegamento aquí, tengo aquí los colores. Aquí tengo bolitas de unicel, tengo esta cosa que no sé cómo se llama. Tengo aquí purpurina, tengo bicarbonato, tengo líquido para lentes de contacto. Así que tengo todo listo ya. Lo que pasa es que no tengo asistente porque la vida de un youtuber es difícil, muy difícil. Así que lo que voy a hacer es me voy a poner esta cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? Lo acabé de buscar en Google y Google dice que eso se llama antifaz. 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 Ok. Vamos a remover, remover todo. Oh, Dios. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con el pegamento. Ok. Ay, Dios. Yo creo que sí. Estoy echándolo bien. Ay, no me va nada. Ok. Así tende. Listo. Siguiente. Ahora vamos con la puma de afetar porque esto tiene paz porque esa es la más alta. Así que está aquí. Así que está aquí. Ok. Este es el bol. Ay, no sé. Estoy echándolo. Ay. Ok. Ay. Ay. Está como que mucho. Sí. Ahí. Muy bien. Estoy yendo. Perfecto. Ok. Ok. Me piche mucho. Ok. Siguiente. Vamos a echarle color, ¿sí? Vamos a echarle color. Color. Oh, no. No sé qué color eres. Mi hermano está completamente sucia. Oh, no. Ay. 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 No sé si estoy echando suficiente. Sí, sí, sí. Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Pero es que sabe un color bonito. 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 Siguiente. Purpurina. Uno de estos. Ay. Que esto sea de color plateado. Por favor, por favor. Ok. Un poquito. Ay. Creo que eché demasiado. No importa, no importa. Siguiente. Vamos a echarle unicel. ¿Dónde está el unicel? Esto es el otro que no sé qué es cómo se llama. Se me va la voz, señorete crítico. Ay. Esto es difícil de abrir con una mano llena de espuma de aficar. Dios mío. ¡Ábrete! Ok. Se abrió. No, no se abrió. No se quiere abrir. ¿Por qué? A mí solo esto me pasa. No entiendo. ¡Ábrete! Seis hojas después. ¡Ay! Ok. Ay, ok. Uy, ay. Bien bonito. Creo que he hecho todo. Ay, Dios mío. Esto es lo difícil que he conseguido en mi cerebro hoy en día. Hay que removerlo antes de activarlo. ¿Por qué? Sí. Ok. Yo creo que me va a quedar lindo. Comenten si me está quedando bonito. Antes de saber el resultado final, obviamente. Porque ese es el cheque. Ok. Ahora vamos a echar el activador. Que es el líquido para lente de contacto y un poquito de bicarbonato. Si es que lo consigo. ¿Será que la cámara está grabando? ¿Qué es esto? No sé. Bicarbonato. ¿Dónde está? Ok. Lo conseguí. Ok. Poquito. Poquito. Ok. No. Es el pegamento. Líquido. ¿Dónde estás, mi amor? Repórtate. Es el espuma. Ay. Y aquí estás. Y aquí estás. Está botando así. Ok. Ahí. Chita para allá. Ok. Es mío. ¿Será que irá con mis manos de una vez? Porque tengo que sentirlo. A ver, está listo. Tú, para acá. Aquí. Activador. El activador. Activador. Yo creo que estoy haciendo un desastre. Pero se siente bien. Se siente rico. Sí. Como que si estuviera listo. Un poquito más. Activador. Por acá. Me está dando como que estrés. Es el no saber el color de este slime. Ok. Yo creo que ya está casi listo. Ay. Pero esto está fácil. Señores. Ay. Yo creo que estoy súper orgullosa de mi slime. Yo creo que tiene un color hermoso. La purpurina obviamente le da el toque especial. Que suena así. Suena bien. Ay. Tiene sonido. Yo creo que yo lo hice perfecto. Yo siento que me merezco más de 100 likes. Mínimo 200 likes. Yo digo porque este está bello sin saber qué color es. Porque se siente súper bien. Aunque está un poquito. O sea, se rompo un poquito. Pero no importa. No importa. Yo creo que estoy lista para ver el resultado final. Así que voy a ponerlo aquí. Oh my God. Creo que mi maquillaje está... ¿Qué pintura fue que yo usé? Este. Morado. Al final es morado. Yo sabía que era morado. Yo sabía. Porque yo soy una persona que siento los colores. Yo sabía que esto era morado. Lo que pasa es que... Yo quería un azul. Pero no me... No está nada mal. Me gustó. Se rompe un poco. Pero... Está bonito. Bueno, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si ya ha sido, recuerden darle like y también suscribirte a mi canal que es totalmente gratis. Me despido. Les mando un beso y un abrazo. Y nos vemos el miércoles reto. ¡Chau! ¡Besos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!